Muchachos de la música Vamos con la gente linda de Huaycoloro La gente linda de Aguada Villarrica Caracol La familia Poma Ahí está mi familia Ángel y Peluca, vamos ¡Salú, salud! Arriba los barcitos, despierten, agotan a bailar Esto dice maestro Cuando guste, ¿estamos listos? Sí, cuando usted guste maestro Esto dice ¡Suérense! Y todos con la mano arriba Amor mío Si alguna vez Te lastimé Perdón Que la de su mano ¡Elizabeth! Perdóname Si un día se falle Perdóname Escucha por favor Si alguna vez Te has tenido miedo Perdóname Cuando vos empezamos Hoy que te vas Siento amor y por ti Te tengo un poco Si es posible mi amor Arriba los barcitos, despierten, agotan a bailar Arriba los barcitos, despierten, agotan a bailar Agotan a bailar Perdóname, me importamos siempre Vamos ahora ¿Por qué te vas sin tu amor y por ti? Entre tus fotos es posible mi amor Recapacita, no me digas Abrazame, regresa junto Vamos ahí ¿Por qué te vas sin tu amor y por ti? A todos los enamorados A todos los decepcionados ¿Qué dices? Vamos, chicas Es que no lo cuento me hace sufrir Quiero evitar pide un poco de perdón Si alguna vez no me digas un miedo Perdóname cuando vamos a empezar Hoy que te vas sin tu amor y por ti Entre tus fotos es posible mi amor Recapacita, no me digas de ti Abrazame, regresa junto a ti No puedo bailar mi disimilir La soledad me va dando Yo sin razón me desprende Mis sentimientos no van a dar No puedo bailar mi disimilir La soledad me va dando Yo sin razón me desprende Mis sentimientos no van a dar Me quedan, vamos Reuncito, goma Así, así Para todo el Perú Papá Es que somos así Esta vuelta es así Cintura, mami Cintura, vamos Cintura, adela Cintura, adela Cintura Así Eso 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 Goza Mayna Eso Vamos Pero Así Sí Así Así Sí Así Para la gendarita de la boda, un cariño Cielo Es así, es así, es así, es así Seguimos, seguimos Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que estoy atorciando Cuenta pasión y amar, difícil de olvidar La mujer que no dejó de extrañar Cuenta pasión y amar, difícil de olvidar El amor que no dejó de extrañar De pronto tengo un disco en la radio Pues con esta canción nació mi felicidad Hoy escucho pasar por la soledad ¿Cuántos? ¿Cuántos? Señoras y señores, arriba la cervecita Estoy con mis amigos festejando Tratando de olvidar que estoy atorciando Tratando de olvidar que estoy atorciando De pronto tengo un disco en la radio De pronto tengo un disco en la radio Y no dejó de extrañar No quiero estar por la soledad No quiero ser Y no quiero ser Esa es mi primo. 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 Esa es mi primo.